Mi nombre es Leonardo Enrique Collado Trejos, actual director del Centro Regional Universitario de Azuero. En el día de hoy queremos resaltar la figura de la profesora Paula Solís de Huerta, fundadora de este Centro Regional Universitario de Azuero, una persona visionaria que luchó desde los años 60-70 para que hoy el Centro Regional pueda ser convertido en un centro de vanguardia y de desarrollo a nivel mundial. Tengo cuatro maestrías, dos a nivel internacional en universidades de primer mundo, entre ellos Rusia y Taiwán, y tengo dos maestrías adicionales en universidades de este país, de la Universidad Tecnológica de Panamá, una ingeniería en ingeniería industrial y una maestría en la Universidad de Panamá vinculada con proyectos de inversión. Hablar de la profesora Paula Solís de Huerta me llena de mucha satisfacción, de mucha emoción, porque recuerdo en los años 80, cuando yo estudiaba en la Universidad de la Amistad de los Pueblos, Patricio Lumumba, hoy Universidad de Rusia, La profesora Paula hizo un viaje con diputados de la región de ese momento y algo muy importante que recuerdo de esa mujer visionaria es que yo, un estudiante de la Patricio Lumumba, le manifestaba, profesora, cuando yo regrese a mi país, quiero trabajar en el Centro Regional Universitario de Azuero que usted formó y quiero decirles que la profesora Paula, en ese entonces, en un país que tiene más de 12.000 kilómetros de distancia del nuestro, Panamá, me manifestó, no te preocupes, Rey, ella me decía Rey, no te preocupes, entonces, cuando tú llegues, tú vas a estar nombrado. En efecto, en el año de 1987, yo comencé a trabajar junto a la profesora Paula Solís de Huerta y desde ese entonces, siempre he sido su amigo hasta el día de hoy, porque hay que ser agradecido, hay que darle valor a la gente que ayudó a uno y fueron los momentos más difíciles, estábamos post-invasión de este país cuando los Estados Unidos invadió nuestro país. Quiero decirles que la profesora Paula me extendió su mano amiga. Hoy, en ese momento, un muchacho de 26 años esperó el tiempo necesario para poder ser director de este centro regional, el cual tengo tres periodos de estar aquí, gracias a una colectividad, gracias a los profesores, a los estudiantes y a los administrativos. Siempre te estaré agradecido y siempre voy a estar agradecido porque tenemos que seguir forjando este centro regional universitario de Azuelo. Este centro hay que forjarlo, hay que desarrollarlo, porque es la institución más noble que tiene nuestro pueblo de Chitré. Es la institución más importante, la que toca a la gente del pueblo, a todas las capas de la sociedad. Este es el Centro Regional Universitario de Azuelo, que en este año 2020 cumple sus 50 años. Este centro regional no solamente toca a la provincia de Herrera, sino también a la provincia de Los Santos. Por eso, que en su génesis, en primera línea, este centro fue diseñado para ambas provincias. Pero quiero decirles que hoy en día tenemos, no solamente de la península de Azuelo, sino de toda la geografía del país. Y con los procesos de internacionalización que lleva este centro regional, hemos tenido y tenemos estudiantes de Francia, estudiantes de Brasil, estudiantes de Colombia, y por último, estudiantes de China, de la República Popular China, en donde tenemos un proyecto de internacionalización que busca visibilizar al Centro Regional Universitario de Azuelo. Esta visibilización nos da mucha importancia para la Universidad de Panamá porque coloca a la universidad en un ranking mundial como la primera universidad del país. Eso es importante. No ha sido fácil. No hemos llegado a nuestra meta. Nuestra meta es que nuestra universidad esté entre las 10 mejores del mundo. Eso sería lo importante. Pero ese trabajo tenemos que hacerlo con nuestra gente, específicamente con nuestros profesores. Como parte de la conmemoración de los 50 años, el día 3 de noviembre vamos a reconocer a nuestra gente. Entre los reconocidos ese día está la profesora Organelis Tapia, una profesora que también le dio luz al Centro Regional de Azuelo, le dio parte de su vida al Centro Regional de Azuelo. Por eso hemos considerado darle la orden Paula Solís de Huerta. Entre los homenajeados también está un exdirector, el cual va a ser el orador de fondo de las fiestas del 3 de noviembre. Estamos hablando del magíster Milciades Pinzón, el cual sé que va a ser un discurso de primera línea. La academia es uno de los profesores con mucho más conocimiento que tiene este Centro Regional. Esta es la academia. Yo considero que todos tenemos el conocimiento. Pero quiero resaltar al profesor Milciades Pinzón por ese esfuerzo que como sociólogo ha estado desarrollando con investigaciones. Y por eso, este 3 de noviembre será la persona que dictará sus conocimientos a la academia en este Centro Regional Universitario de Azuelo. También queremos agradecer, ya que en la universidad existe lo que es los 75 años, donde un profesor cumple sus 75 años, culmina su carrera docente. Allí vamos a homenajear al profesor Sebastián Llangüez, que puedo manifestar ha sido un profesional que desde los estudiantes, junto a la profesora Paula Solís de Huerta, forjó el Centro Regional Universitario de Azuelo. Quiero manifestarle a mi colectividad, a la colectividad donde yo me he forjado como académico y como profesional. Estoy sumamente agradecido por la confianza que siempre han brindado a mi persona. Quiero que sepan que toda mi gestión, que todo el triunfo que ha tenido este Centro Regional, que toda la visión que ha tenido este Centro Regional, no la hubiese podido hacer sin esta colectividad de profesores, de estudiantes y de administrativos. Tenemos una gestión que busca que nuestro Centro Regional pueda traspasar fronteras, no solamente nacionales, sino internacionales. En ese bregar estoy. Eso lo estamos haciendo correctamente. Pero algo muy importante, tenemos que seguir capacitándonos. Tenemos que seguir estudiando. Eso es lo que me ha dado valor a mí para poder dirigir un Centro Regional de punta. Un Centro Regional que tiene una visibilización nacional y mundial. Un Centro Regional que hemos ido creciendo poco a poco. Hemos estado desarrollando las infraestructuras que nuestra universidad necesita. Hemos estado creciendo sistemáticamente. Tenemos 10 hectáreas para crecer. Tenemos 10 hectáreas para ser una universidad con todas las características. Tenemos 10 hectáreas, no solamente para tener 14 facultades, sino para tener las 17 facultades que tiene la Universidad de Panamá. Aspiramos, aspiramos a traer carreras innovadoras, carreras necesarias para el desarrollo de este Centro Regional. Entre esas carreras íconos que nos hemos propuesto y que estamos desarrollando es la carrera de odontología y la carrera de cuencas hidrográficas para salvaguardar nuestra naturaleza en esta segunda carrera que hemos mencionado. Yo quiero agradecer a Dios. Siempre hay que agradecer al Supremo. Él es el más importante. Ojalá nos siga acompañando, nos dé la sabiduría y nos dé la sapiencia para poder seguir dirigiendo este Centro Regional Universitario de Azuero que necesita la región. Ya nuestro primer rector, el doctor Octavio Méndez Pereira, siempre lo había dicho. Y llevaremos la acción de la universidad al interior del país y a todas las capas de nuestra sociedad. Yo considero que el doctor Eduardo Flores y mi persona lo podemos seguir haciendo. Muchas gracias. 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 Gracias.